Y ya llegamos, luz de la sabrosura, vaya rico Baila, mi merequetengue, este ritmo arrecho es para ti Goza, mi ritmo cachondo, que luz de la sabrosura tocan para ti Baila, mi merequetengue, este ritmo arrecho es para ti Goza, mi ritmo cachondo, que luz de la sabrosura tocan para ti Viene fusionado, con el compás Sebas, y ahora la pista con el burro loco se prenderá Viene fusionado, con el compás Sebas, y ahora la pista con el burro loco se prenderá Para nuestro amigo Raúl Arcez ¡Arcez Recoz! ¡Uno! ¡Arc, arc! ¡Once Estudios! ¡Gózala! Baila, mi merequetengue, este ritmo arrecho es para ti Goza, mi ritmo cachondo, que luz de la sabrosura tocan para ti Baila, mi merequetengue, este ritmo arrecho es para ti Goza, mi ritmo cachondo, que luz de la sabrosura tocan para ti Ahora recordamos a los Juan Morales, con el son de Julia al rey de la chilena Ahora recordamos a los Juan Morales, con el son de Julia al rey de la chilena ¡Migo cariño, para la familia Morales! ¡Ego agente fue Guerrero! ¡Y así goza, mi amigo Hernán Bello! ¡Entilapa Guerrero! Baila, mi merequetengue, este ritmo arrecho es para ti Goza, mi ritmo cachondo, que luz de la sabrosura tocan para ti Baila, mi merequetengue, este ritmo arrecho es para ti Goza, mi ritmo cachondo, que luz de la sabrosura tocan para ti Yo ya me despido, con este sabor Arriba Oaxaca, y arriba mi costa chica Yo ya me despido, con este sabor Arriba Oaxaca, y arriba mi costa chica Y zapateale, para que la goce, mi gente bonita De Guerrero y Oaxaca Alfredo Guzmán Santiago Allá en Santo Domingo del Estado Puta Oaxaca Y nos vamos Hasta Fuehuetán Guerrero Esta canción es en un tono de Fa menor Y empieza con el siguiente figurón Vamos a hacerlo lento Y combina muchas canciones Bueno, combina tres canciones Combina Burro Loco Combina Julia de Juan Morales Y Pinotepa Este, para entrar a la canción Siempre hacen la misma escala Es la escala de Fa menor Empecemos con el Burro Loco Vamos a hacerlo lento Vamos a hacerlo lento Perdón Y en la siguiente parte Hace la canción de Julia Igual el mismo parón Puedes hacer primero o segunda O los dos Y en la última parte Entra con la chilena Música 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 vamos a hacer lenta esa parte y y y y y y y y y Básicamente sigue esa figura El acompañamiento es solamente un Fa menor y Do menor Y pasa al cuarto grado que es un Si menor Bueno, un La sostenido que diga Un La sostenido menor y regresa al Fa menor Y ya la última parte de Pinotepas y cambia de tono a Do menor Fa, Fa menor, Do menor, Sol mayor y Do menor Y sería toda la canción